Ya tú sabes, sabes, que armando no para hasta que esa loca sale Las cosas que yo hago no tienen precio, pero oye, vale Dame un poquito de tranquila y yo te corto la gabe Tú me entiendes, perfecto, dale, muñequita o música Mira que tu carriera Venga a celebrar, sigue tu deseo de verdad Venga a celebrar, sigue tu deseo de verdad No pienses nada y ven a bailar No digas nada y ven a bailar Ay, 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 vámonos pa, 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 pa Alejo, fútate, con ay, 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 ay Dímame que yo bello, la, 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 la Pero primero, vámonos pa'l piso, a bailar Que yo estoy listo, voy pa' acá No da un pezito, a verte como si tiene el oído Como a las amigas, que yo ando con chichos Pepito, chico, bichito, ay, mi hijita Dame un poquito, dame un favor, pásame un poquito Caquillacita, dale bella No pienses nada y ven a bailar No pienses nada y ven a bailar